¡Hola, hola! Hoy vamos a hablar de Dark, el drama sobrenatural que aspiraba a ser la versión adulta de Stranger Things en Netflix. Dark no es la primera serie de televisión que plantea los viajes en el tiempo. Sin embargo, la forma en la que hilan las diferentes tramas de la afición hacen que se aleje a lo que estamos acostumbrados a ver y que muchos espectadores se decanten por esta afición alemana. La desaparición de varios niños es el punto de partida para que los guionistas sean capaces de plantear todo tipo de misterios y situaciones algo extravagantes. Además, la serie es capaz de contar la historia de cuatro familias que se encuentran interconectadas a través de los diferentes sucesos y, por supuesto, del tiempo. El personaje principal de la trama es Jonas Canwolf, un adolescente que tratará de descubrir el porqué de su existencia y conocerá su verdadera y aterradora historia. El final de la segunda temporada dará un giro en los últimos sucesos y ampliará más allá de la Tierra estos curiosos viajes en el tiempo. Este nuevo hecho hace que los seguidores de la serie desconozcan por completo cuál será la nueva trama de la tercera y última temporada. Sí, han oído bien, he dicho última temporada porque los guionistas de la serie han afirmado que la próxima entrega será la última tanda de capítulos y que desde el inicio de la afición habían planteado que ésta se acabaría tras el transcurso de las tres temporadas. Su estreno será en 2020, pero si ya has terminado las dos primeras temporadas y no te ha quedado claro quién es quién en cada episodio, voy a intentar hacer una especie de árbol genealógico de los personajes de la afición para que puedas disfrutar de su desenlace cuando llegue a Netflix. Comenzamos por la familia Canwolf, ya que es la familia del protagonista. Daniel es el padre de la abuela del protagonista, Inés Canwolf, una enfermera que decide adoptar a Miquel Nissel, este personaje hablaremos más adelante para saber su verdadera procedencia, ya que viajó de 2019 a 1986. Miquel Nissel adopta el nombre de Michael Canwolf tras su adopción. Él se casará con Hannah, que desde pequeña estaba enamorada de Ulrich Nissel, pero que finalmente encontró quien la entendiera en Michael y juntos tuvieron a Jonas. Es precisamente Jonas quien, tras descubrir ese pasadizo en el tiempo en las cuevas, decide acabar con los viajes al pasado y al futuro. Por cierto, Jonas está profundamente enamorado de Martha Nilsson, una relación algo complicada si tenemos en cuenta que en realidad es su tía. Otra de las familias troncales en la serie son los Nilsson. Con ellos podemos decir que empezó todo. Agnes Nilsson es la matiarca de la familia. Llegó a la ciudad junto a su hijo Trond en 1953. Trond es el padre de Ulrich y Mats. Este último desapareció en extrañas circunstancias en 1986. La desaparición fue toda una pesadilla para Jana, su madre, quien en el año 2019 todavía no ha superado su pérdida. Por otro lado, Ulrich Nilsson no solo tuvo que vivir la desaparición de su hermano en 1986, sino también la de su hijo, Michael, en el año 2019. Este oficial de policía es capaz de mover cielo y tierra por su hijo y por eso logra viajar hasta 1953 para descubrir lo que sucedió. Sin embargo, la jugada no le fue muy bien que digamos. Ulrich es el marido de Katerina y mantiene una aventura con Hannah Kamgarth. Precisamente, su mujer tiene sospechas de que Ulrich tiene una aventura, pero se encuentra en estado de shock por lo sucedido con su hijo, Michael. Ulrich y Katerina tienen tres hijos. Magnus, que está enamorado de Francesca Dupler, que será su prima. Martha, que mantiene una relación con Bastros Tiedemann, pero en realidad está enamorada de Jonas, su sobrino, aunque ella lo desconoce hasta el final de la segunda temporada. Y su hijo más pequeño es Michael Nilsson. Con su desaparición comienza la serie. Por otro lado, la familia Tiedemann puede parecer que está repleta de personajes secundarios. Sin embargo, a medida que se va desarrollando la historia, van adquiriendo importancia. Egon Tiedemann es un agente de policía que investiga la repentina aparición de dos niños muertos en lo que será una futura planta nuclear. Durante esta misma época, desaparece Hegel Dupler, aunque por poco tiempo. En los años 80, Egon también investigará la desaparición de Mats Nilsson, aunque con pocos resultados. Doris Tiedemann es la esposa de Egon. Este personaje comenzará una aventura con Agnes Nilsson, con la llegada de ésta a la ciudad. Claudia Tiedemann es la hija de ambos. Una vez que descubre los viajes en el tiempo, buscará la forma de destruir el espacio temporal, para que todo vuelva a la normalidad, aunque tenga que costarle la vida. No se sabe cuál fue la pareja de Claudia, pero tuvo una hija llamada Regina. Una joven que sufrió bullying en el instituto y que nunca logró comprender a su madre. En su vida, aparecerá el misterioso Alexander, que intentará protegerla y de adultos se casarán y tendrán a Bastroz. Alexander Tiedemann llega a Winden en el año 80 de una forma algo misteriosa. De hecho, Alexander no es un verdadero nombre. Cuando llega a esta pequeña ciudad, pide un puesto de trabajo a quien será su suegra, Claudia. Y de adultos se convertirá en el jefe de planta de la central nuclear. Por último, se encuentran los Dupler, una familia con muchas sorpresas. Bernard Dupler será el encargado de crear la planta nuclear en Winden. Bernard es el marido de Greta, una mujer muy estricta y religiosa que educará al hijo de ambos con sus propias exigencias. Por cierto, su hijo es Hegel, el niño que desapareció durante un pequeño periodo de tiempo en el año 1953. Este personaje coincide con Ulrich Nielsen cuando este viaja en busca de su hijo y agrede al pequeño Hegel para que no suceda ninguna desaparición. Evidentemente, sin éxito. En 1986, Hegel trabaja como vigilante en la planta nuclear donde es jefe su padre. Mientras, en el año 2019, está en una residencia y se cree que tiene demencia. Aún así, tratará de frenarse viajando al pasado. Hegel tiene un hijo llamado Peter Dupler, que está casado con Charlotte, aunque tiene una pequeña aventura con Benny. Charlotte y Peter conocen la existencia de los viajes en el tiempo. Intentarán descubrir lo que sucede, aunque se lo tengan que ocultar a sus propias hijas, Francesca y Elizabeth. Charlotte crece sin conocer a sus verdaderos padres. Es su abuelo, Tanaus, quien la cuida. Al final de la segunda temporada, Charlotte conoce a sus padres. Por un lado, está Noah, quien cree que es el principal responsable de todo lo que está sucediendo, y es hermano de Agnes, la matriarca de los Nielsen, y Elizabeth. No, no puso el nombre de Elizabeth a su hija por el nombre de su madre, sino que ésta es su madre. Por lo que Elizabeth es madre e hija de Charlotte, y Charlotte es madre e hija de Elizabeth. Y con este tremendo lío, finalizan las relaciones entre los personajes de la serie hasta la temporada 2, porque esto tiene pinta de seguir liándose en la próxima entrega. Aún queda por descubrir quién fue el marido de Agnes, quién es la madre de Peter Dupler y la de Inés Kanwalf, y con quién se relacionó Claudia para tener a su hija Regina, y además, ¿es Adam Jonas o es otro personaje? Todo esto tiene que resolverse en el marco de una nueva era o un nuevo universo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!